Hola que tal, bienvenidos a mi canal Soy Gringo y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el capítulo 2 del juego Adventure Escape Mysteries, el cuadrón psíquico, la aventura italiana. O Psyche Squad de Italian Fair. Vamos a poder jugar capítulo para empezar inmediatamente, apenas cargue. Aparece Khaled y dice, estaré fuera 3 semanas y después otra cirugía. Lo siento, Valentina es mi obsesión. Yo te hice ir conmigo. Era la única forma de mantenerte con vida. ¿Algún registro del sospechoso Bernardo Caravetta? Él daba asesoría para películas italianas de espadas y sandalias. Desapareció alrededor del mismo tiempo que murió Valentina. Entrégame la foto. Intentaré usar el software de reconocimiento facial. Recuerda hacerla envejecer. Ahora es un hombre mayor. El software de la computadora solamente está teniendo resultados incorrectos. Eso es raro. ¿Qué tal sin conexión? Veo una runa en la colina. Un accidente violento. Encontrarás un documento en un monasterio en Albany. Un monasterio interesante. El hombre que nos bombardeó también va ahí. Llega ahí antes y habla con el fraile Theodor. Bueno, vemos que va con el coche al monasterio en la colina. Va manejando. Un auto de atrás. ¡Pah! Le pegó con el coche. Bien, ¿qué desorden? Mi auto está destrozado. Mi teléfono aplastado. Pero estoy viva. Ahora, ¿cómo llevo hasta arriba de la montaña? Bueno. Vamos a tener que subir de alguna forma. Encontramos una aleta de madera. Viste el accidente, ¿verdad? ¿Viste quién me chocó? Bueno. El perro no responde. Bien, acá tenemos un dibujo de unas maderas. Y tenemos que poner tres dígitos. Para saber qué tenemos que poner, nosotros vemos que este dibujo es como este que aparece acá. Entonces vamos a contar cuántos tablones hay en cada lado. Y eso nos va a decir qué número poner. El primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que ponemos 6. El segundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el de en medio. Y el tercero tiene 2, 4 y 3, 7. Bien. Lo hicimos bien. Se van esos tablones y vemos un mecanismo. Una noria, pero le faltan algunas partes. Bueno, encontramos una barreta, una cadena, una aleta de madera. Tenemos dos. Y está atorado. Vamos a poner la barreta y vamos a colocar las aletas. Necesito agregar tres aletas al mismo tiempo. Bueno, tenemos que hacer que el perro se corra. Tenemos botana, un trapo, una escobilla en realidad. La escobilla la vamos a humedecer en el agua. Bueno, luego. Vamos a ponerle la botana al perro para que se corra. Planeaba tener un picnic, pero tal vez necesitas esto más. Bueno, vemos que el animal se corre y debajo de esa placa está la tercera aleta. Vamos a poner la cadena y las aletas. Bien. Y vemos que esto se mueve. Oh, un elevador medieval, pero falta la silla. Bien. Ya vamos a ir. Mojamos la escobilla o el trapo. Y de silla vamos a usar la butaca del auto. La sacamos con la palanca y la colocamos acá. Y con esto subimos. El monasterio está vacío. ¿En dónde está el documento de Bernardo? Necesito hablar con la persona a cargo. Bien, vamos a limpiar acá. Bien. Conseguimos unas estrellas. A ver si hay estrellas abajo. No, nada. Bueno, por ahora nada. Volvemos a subir. Y nos encontramos con un vitral que tiene unas figuras. Un ave, un pez, una cruz, un animal, unos triángulos y un sol. Venimos acá y vemos que tenemos que poner esas figuras. Y para saber qué figuras tenemos que poner, tenemos que mirar estos bordes. Lo primero que vamos a buscar es la figura en el vitral que tiene estos bordes. Después esta, esta y esta. Bien, con esos bordes tenemos el zorro o el lobo. Así que vamos a poner eso. Bien. Después tenemos la que tiene el vértice hacia arriba. Que va a ser la cruz. Así que ponemos la cruz. Después el que tiene el vértice hacia arriba pero en espejo. Sería el pez. Y por último. El pájaro. O el ave. Bien. Lo hicimos bien. Se abre esta puerta. Y vemos en memoria del fraile Theodore. Y vemos una estatua que está rota. Así que vamos a ver cómo hacemos para conseguir las partes que faltan. Con la palanca sacamos esto y obtenemos una estantería. Acá vemos que abrimos esta puertilla. Sacamos una escoba. Acá sacamos una pala. Y nada más. Venimos acá y vemos que cayó una pieza de estatua. Vamos a abarrar con la pala. Bien. Vemos que se iluminó. Tenemos otra pieza de estatua. Y creo que abajo con la pala vamos a encontrar piezas de estatua que nos faltan. Tenemos una tercera pieza de estatua. Creo que no hay más. Pero por las dudas vamos a seguir excavando. No. Ya está. Subimos. Vamos a poner acá las piezas de estatua que tenemos. Y ahí lo completamos. Tenemos la estatua de Theodore. Vamos a colocar acá. Bien. Y vemos que tiene el bolso con todos sus elementos mágicos. Que los vamos a poner acá para hablar con el monje. Espíritu del éter. Escucha mi voz. Yo te convoco por tu nombre Fraile. Y el nombre estaba acá. Theodore. Así que ponemos Theodore. Tú moriste en el año. También nos sirve acá. En el año 1531. Así que marcamos el año. 1531. Aquí en el monasterio de... Al principio nos lo decía. Pero creo que nos lo dice acá. En esta placa. El monasterio de Albiani. Fue abandonado en el siglo XVI. Así que el monasterio es de Albiani. Vamos a buscar a Albiani. Ahí está. Lo hicimos bien. Aparece el monje. Fraile Theodore. Buen día. Me temo que mi vista es un tanto mala. ¿Eres una mujer? Lo soy. Agente Jack in Falco. Escuadrón psíquico de Interpol. Lo siento. No entiendo mucho de eso. ¿Me dijeron que tenía registro sobre un Bernardo Caraveta? Sí. Alabado sea el señor. He esperado siglos para que alguien me preguntare por él. Y nos señala algo. Necesitarás este disco sobre la pared para tener acceso a nuestros registros secretos. Bien. Agarramos el disco. Y lo que tenemos que hacer es colocarlo acá. Bien. Mueve todas las gemas verdes al brazo verde. Las rojas al rojo. Y así sucesivamente. Se entiende bien que es lo que hay que hacer. O, y lo más importante. Toca el disco para rotarlo. Bueno. Acá nos explicó qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner las gemas verdes en el verde. Esa la vamos a dejar. Vamos a hacernos lugar. Vamos a poner primero todas las verdes. Y vamos a hacer así. Para correr esta amarilla. Bien. Ponemos esta acá. Esta acá. Bien. Las verdes ya están. Vamos a ir por las amarillas. Que son las que tenemos más a mano. Tengo mezcladas las rojas y las azules. Pero bueno. Espero que no sea una complicación. A ver si puedo hacer así. Ponemos esta. Esta de acá. Y lo que vamos a hacer ahora es. Hacer así. Y ya así nos queda la amarilla armada. Y bueno. La azul y la roja nos faltan. No va a ser tan difícil. Las azules ya las tenemos. A ver cómo podemos hacer. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ya está. Ahora queda pegar una vueltita. Y nada más. Bien. Ya lo tenemos. Se nos abre una puerta. Me encantan los pasadillos secretos. Regresa y cuéntame sobre lo que encuentres. Bien. Venimos acá. Lo primero que vemos. Está completamente destruido. Aunque es una muy buena vista. Bien. Lo primero que vemos son unas gafas antiguas. Unas piezas de metal. Hay algo debajo. Pero no puedo quitar esas rocas con mis manos. Pero tenemos la pala. Así que. La sacamos. Y con el trapo húmedo. Limpiamos los hongos. Dice. Parece ser un cerrojo. Pero no pasa nada. Acá lo que hacemos es colocar estas piezas de metal. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer coincidir el contorno de las montañas con lo que vemos. Así que vamos a poner esta acá. Que está derecho. A ver qué más. Que. Creo que. Esta está donde tiene que estar. Acá va a ir esta. Y a ver así. Está difícil. Pero bueno. Ya lo vamos a lograr. Esta está donde tiene que estar. Acá va esta. Ahí está. Bien. Bueno. Obtuvimos un pergamino dañado. Dice. Necesito repararlo y armarlo de nuevo. A ver cómo es que lo armamos. No sé si será. Vamos a darle los lentes al monje. Oh. Un pequeño milagro. Gracias querida. Qué lindo. Qué lindo. Oh vaya. Qué pasa. No. Tú eres muy linda al contemplarte. Teodoro. No has visto a nadie en 500 años. Bien. Por cierto. ¿Cómo moriste? Me empujaron por el hueco de un elevador. Por. Trae el pergamino de Bernardo. Te lo explicaré todo. Bueno. Le vamos a entrar al pergamino. Solo sobrevivió un pergamino. No está en muy buen estado. Es el más importante de todos. Por favor. Repáralo. Y ármalo en mi mesa de trabajo. Subiendo las escaleras. Bueno. Vamos a subir las escaleras. Y. Creo que la mesa de trabajo es esta. Ah no. Ahí está. Bien. Venimos acá. Y acá lo que tenemos que hacer. Es armar un rompecabezas. No va a ser. Muy difícil. Espero que no nos lleve mucho tiempo. Ya veremos. Bien. Más o menos va tomando forma. Esto no sé si no va acá. Sí. Esto va acá. Y. Esto acá. Bien. Esa parte ya está. Por ahora. Nos falta seguir. Bien. Más o menos pudimos ir armándolo. Bien. 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 Más queriendo. Más o menos. Bien. Bien. Ahí está. Bueno, aparece esta foto Este romano antiguo se ve como el Bernardo Caraveta De la foto de 1959 ¿Cómo es eso posible? El texto está en latín, necesito una traducción Bien, tenemos el pergamino reparado Se lo vamos a llevar al monje Para que lo lea Esta es mi copia del reporte de un testigo de la erupción de Pompei Escrito por Pliny, el anciano, en el 79 Después de Cristo Documenta la increíble supervivencia de Bernardo Vitalis Él salió de la lava sin daño alguno, loco de dolor ¿Su nombre era Bernardo? Sí, él vivía en cuatro vías de la fortuna en Pompei Él robó a los rescatistas que salvarán a su novia Pero era demasiado tarde La ciudad había sido destruida Oh, Teodoro, ¿acaso él es inmortal? Le pregunté eso justo antes de que me matara Dijo que no sabía y que no le importaba Ha estado casándose y asesinando a sus novias por siglos Es llevado a revivir esa noche en Pompei Yo tenía documentos que databan de miles de años Los cuales él quemó Pero nunca encontró este pergamino Ven conmigo a Pompei Necesito a alguien que me conozca Necesito a alguien que conozca a Bernardo De historia y de latín Sabes que eso no es posible Yo, yo debería irme Puedo hacer que pare un auto a un lado de la carretera Adiós, Teodoro Cuidado, aléjate de la orilla Bueno La cadena, ¿qué pasó? Y vemos que abajo hay un patovica que le dice Nadie desafía a la casa de Bernardo Ese hombre destrozó tu elevador ¿Qué estaba gritando? No lo sé, Teodoro Es la única forma de bajar Estoy atrapada aquí para siempre Bien, y con esto El nivel se pasa Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de darle like Y de suscribirse al canal si no están suscriptos Hay un montón de contenido muy interesante Hasta el próximo video Y chau